A falta de noticias acerca de Benzema y con la duda que sembraba el diario ABC ni más ni menos, lógicamente el hecho de que Benzema pueda no llegar al clásico fuerza al Real Madrid, fuerza a Carlo Ancelotti, a incluso la posibilidad de tener que cambiar de dibujo. Lógicamente si mantuviera esa formación táctica del 4-3-3, lógicamente sería cambiar un nombre por otro. Bueno, tendríamos que ver a ver quién tiene más opciones, pero el 4-4-2 podría precisamente forzar una nueva estrategia teniendo en cuenta que Benzema pudiera no jugar y que a lo mejor cambiar simplemente hombre por hombre, que en este caso sería Benzema por Mariano, que sería el recambio natural, no convence al técnico italiano. Y esa posibilidad es volver a un 4-4-2 donde lógicamente el centro del cambio incluiría a Fede Valverde, dicen por aquí, más Casemiro, Kroos y Modric. Personalmente yo tengo otra opinión, yo tengo otro nombre. En ese 4-4-2, lógicamente, en un esquema de 4-4-2, valga la redundancia, con Rombo, creo que un jugador como Marco Asensio, jugando justo por detrás de los dos hombres que serían los más adelantados, Vinicius y Rodrigo, creo que funcionaría mucho mejor. Porque al final, el otro día frente al Mallorca lo vimos, Marco Asensio lo pones de media punta y tiene todavía mucha llegada a área, juega en una posición muy interior, justo en el frente de ataque, en la frontal del área, rival, que es donde despunta, donde hace goles, donde tiene gol y donde tiene mucha visión de juego para todavía conectar con Rodrigo y con Vinicius y creo que sería la mejor opción. Es decir, si Ancelotti tiene que cambiar de dibujo del 4-3-3 al 4-4-2, creo que esa posición, honestamente, creo que debería dársela, por razones obvias, a Marco Asensio. Fede Valverde me encantaría, pero creo que el Real Madrid va a adolecer, le va a faltar un poco más de peligro en los metros finales con Valverde, aunque Valverde tenga tiro desde fuera del área, Marco Asensio tiene esas sutilezas, esa elegancia en el pie como para ser incluso más definitivo. Así que veremos a ver qué ocurre.